Hola, del Chango Rodríguez, mi luna cautiva. De nuevo estoy de vuelo, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a batear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a batear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tendieron un altar. Al pie del cal y canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauzal. Peinó mi serenata la cresta del sauzal, peinó mi serenata la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis gritos están enamorados. Arreros musiqueros me ayudan a llegar, tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el cal y canto a orillas del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos mi luna cautiva que me besa y se va.